Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y todo fue la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y en el rojo cabichuela Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos El Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera ¡Ponle! Pisa como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la temora me requiere Dominicano y Alemania Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos yo Dímelo, Chema Hicimos una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la temora me requiere Dominicano y Alemania Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos yo Los parceros y las parceras ¡Vamos! La, esta es la que hay, papá Dímelo, Chema Motif, ahora sí Nadie nos va a caer de aquí ¡Ponle ahí! Flow, 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 Flow Chiburro Tú sabes que es lo mejor que suena ahora